Hola, bienvenidos a la segunda semana del módulo ¿Qué es la situación de crisis? Esta semana trabajaremos cómo impactan las situaciones de crisis en la salud mental de las personas. Generalmente se piensa que todo evento terrible es un desastre. Y los desastres naturales son considerados eventos fácticos disruptivos, como hemos visto la semana pasada. Eso entonces lo experimenta cada persona de una manera única y singular. Pero entonces, ¿qué pasa con la población? Es cuando el entorno social o gubernamental o la comunidad, que no tiene la capacidad para dar respuesta a lo que ha pasado, que se incrementa realmente el daño en el bienestar emocional de las personas. Por ejemplo, después de un desastre natural, una revuelta política o la pandemia misma, se debe apuntar a reconstruir el país. Lo cual implica permitir que las personas puedan recuperar la funcionabilidad anterior y seguir viviendo su vida cotidiana con expectativas positivas. Esto quiere decir que puedan recuperar su modo de funcionamiento habitual antes del evento fáctico vivido. Hoy en día, la tendencia es de reformular todo lo que pudo haber sido un sustento social mejor, ya sea laboral, económico, porque actualmente se vive una inseguridad permanente. Y eso está generando un desgaste psíquico en la población. Nadie está seguro de que no pueda volver a pasar otra catástrofe natural o cómo es que nos vamos a recuperar de esta pandemia. Pero lo que tenemos que tener es una tranquilidad relativa. Una tranquilidad relativa de que uno hizo lo mejor que pudo para poder seguir viviendo en paz. De forma conjunta y sosteniendo la dignidad y el respeto de unos a otros. Como ejemplo de aplicación, podemos pensar a los huaycos vividos durante el año 2017, durante el fenómeno del niño costero. O también la actual pandemia que se está viviendo entre 2020 y 2021. Ambos son contextos de inseguridad. Uno por desastres naturales, otro por una pandemia mundial. Una inseguridad donde en medio de la incertidumbre constante, se debe apuntar a construir mayor confianza para permitir estabilidad psíquica. Las catástrofes naturales, por ejemplo, suelen poner en evidencia las realidades psíquicas y organizacionales de las poblaciones y sociedades, al igual que la pandemia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que pone en evidencia que tan preparada está la gente o la nación como tal para hacer frente a una situación como esta. Lo cierto es que actualmente vivimos en una incertidumbre generalizada y a nivel mundial. Y ante esto, lo que realmente se puede hacer es buscar la manera de afrontarla y trabajar en ello, en lugar de pretender que esa incertidumbre no existe. Posiblemente en países con una espiritualidad un poco más sólida o milenaria, como es el caso de la India, las personas puedan tener una mejor capacidad de afrontamiento ante situaciones de estrés y situaciones de desastres naturales. Y eso, desde un punto de vista psicológico, disminuir los impactos degenerativos. Entonces, ¿cuáles creen que serían las vías para alcanzar la inmunidad psíquica de una población vulnerable? Entonces, ante la pregunta inicial de cómo impactan las situaciones de crisis en la salud mental de las personas, podemos ver que las situaciones de crisis pueden desbordar excesivamente la capacidad de una persona de manejarse en su modo usual. Y lo que se debe apuntar es a que puedan construir confianza como una manera de poder asistirse mutuamente en la comunidad, como un modo de también hacer frente a la situación de crisis. Sin embargo, en un contexto de inseguridad, lo que hay que construir es mayor confianza. Y las acciones solidarias, por ejemplo, son un modo de poder paliar la situación. No podemos predecir situaciones de crisis, ni mucho menos crisis psicológicas. Tampoco de una manera confiable, así nos basemos en eventos que las precedan, ya que un evento que precipita una crisis en una persona determinada, no necesariamente lo hará en otra. Sin embargo, algunos eventos pueden precipitar reacciones de crisis psicológicas y pueden ser considerados dentro de un desorden de tipo más psiquiátrico. Tales eventos pueden llegar a inducir a desórdenes como el estrés agudo. Personas que sufren de un desorden de estrés agudo pueden sentirse sumamente ansiosas, excitadas, agitadas, desesperadas, irritables o incluso desesperanzadas. Estas personas pueden re-experimentar un evento, repitiéndolo tal vez en sueños recurrentes, en escenas repetitivas y recuerdos que persisten en el trauma.